Los Belcas, de Tino, Conal y Eloy, Canarios de Oro Quiero que me abras la puerta de tu corazón Santa Rosa, no me niegues que no soy ladrón Oh Santa Rosa, quiero pedirte miles de perdón de mis pecados Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosa, oh patronita, no me niegues que no soy ladrón Este agosto celebramos todos los años, en tu nombre virgencita, Santa Rosita De rodillas voy, quiero pedirte miles de perdón de mis pecados Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Y para toda nuestra selva peruana, los Belcas con cariño Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname Santa Rosita, oh patronita, no me niegues no, pues perdóname ¡Gracias!